Familia, tenemos nueva banlist, tenemos nueva lista de cartas limitadas y prohibidas, así que vamos a ver que nos traen. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Nada más para mencionar, esto va a ser a partir del día 27 del mes, finales del mes prácticamente, y que no hay habilidades todavía. Entonces, puede ser que luego saquen las habilidades, puede ser que simplemente no saquen, pero sí, habrá que esperar. Vale, entonces, vámonos a ver, la mayoría va a ser mi reacción, y digo la mayoría porque me he spoileado debido a publicaciones y a otros videos. Vale, vamos a ver qué tal. Primero que nada, ¿Caballero Pesadilla Sirena? ¿A uno? ¿Estaba limitada a dos? ¿Pasó a una? Esta no sé por qué, si no había tanto problema, tal vez por los Orcus que se vienen, tal vez esto sea preventiva. Digo, porque ahorita limitarlo a uno simplemente pues haría que no pudieras usar ciertas cartitas limitadas a uno en los decks, pero pues la mayoría de los que usan a Ibli pueden cambiar esta cosa por el discípulo y listo, entonces no tiene ningún sentido por ahí. Pero si lo pensamos por Orcus, y Orcus trae alguna carta limitada a uno, debido a que los Orcus también tienen algunos Orcus Nightmare, que sabemos que sí o sí va a salir el Orcus Nightmare, entonces podrían abusar de esta carta precisamente. Entonces sí, tal vez los Orcus salgan con alguna carta muy buena limitada a uno. Y ahora sí, ya sería más lógico. Luego también el Sincro Crocodragón. ¿What the fuck? Eso creo que más que nada es por el deck de Sincron, pero también está abusando en el deck de Resonadores. Entonces cualquiera de los dos decks ya está limitado y golpea a otro Sincro 9, que es el Trishula. Entonces son dos muy buenos Sincros que ya están limitados. ¿Vale? ¿Vale? Tatsunoko. ¿What the fuck? Yo lo había metido en mi deck de Sincrones precisamente, porque era el que sí lo podía sacar, pero debido a que la mayoría me dijo, no, es mejor tener los dos de nivel 3 Garnas. Los Goyos, los escuditos, y que casi no teníamos espacio en el extra deck, pues tuvimos que quitar esta cosa. Entonces creo que es el único deck que actualmente lo está invocando. Por cierto, Terraria, gracias por suscribirte a YouTube. Bienvenido a ZenoFam. Y de una vez, les recuerdo, ya estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores. Así que no olviden suscribirse. Habrá premios en el momento que lleguemos. Vale, una disculpa por el comercial. Entonces sí, le pegaron pues bien a los Sincros, ¿eh? Luego, el Sainet cruzado a uno. ¿Ok? Aquí habíamos mencionado que puede ser la puerta o esta carta, que son las que buscan con el... ¿Cómo se llama? Microcontrolador. El micro. Limitar algo a uno simplemente haría que ya no se pudiera jugar con la gacela. Esto es algo que sí habíamos predicho más o menos. Obviamente dijimos, no, lo más ideal es que le toquen directamente a micro. Y ya, se olvida del deck. Entonces, esto no creo que mate el deck. Vamos a ver si le tocan alguna otra cosita. Luego, nos pasamos a Transmodificar. Vamos a limitar esta carta como una medida de precaución. Ya que se han añadido más cartas que pueden tomar el control del campo. O invocar muchos monstruos a la vez. Y que se puede combinar con esta carta de forma que podría otorgar un poder excesivo. Muy bien. Sí, la verdad es que esta carta sí está decente. Estaba decente. De hecho, no me acuerdo si ya estaba limitada en algún momento. Igual y sí. Entonces, vale. Simplemente es preventivo. Limitadas a dos. What the fuck? Espantapájaros de chatarra a dos. Se viene el SIDA. Konami le gusta el SIDA, ¿verdad? Yo creo que su máximo problema es si estuviera tres. O sea, si pudiéramos usar las tres copias. ¿Por qué? Porque simplemente podrías tener las tres seteadas. Tu oponente te ataca con tres. Y tú le detienes los tres. Y ya no puedes hacer nada. Lo bueno es que ahorita ya tenemos el extra Monster Zone. Entonces ya oficialmente podríamos tener cuatro monstruos. Pero pues no todos los DEX pueden hacer eso. Así que tres ya sería demasiado SIDA. Y siento que de todas maneras es muy pronto para liberar esta cosa de uno a dos. Pero bueno. Tal vez Konami necesita más cartas limitadas a dos. Dice, pues de una vez vamos a poner esta limitada a dos. Así tenemos buenos objetivos delimitadas a dos. Va. Luego tenemos Festín del Vacío. Y ya con esto golpea con la carta de magia. Habíamos dicho que lo más probable es que iban a pegar la otra carta de magia. La de juego rápido, la de protección a dos. Para que así simplemente no se jugara esa. Pero que obviamente pudiera seguir jugando el DEX. Digo, ya vas a quitarle un montón de consistencia. Pero se hubiera podido seguir jugando. Ya con esta limitada a dos. Ahora sí ya lo matas de plano. ¿Por qué? Porque ya la otra carta de magia. Que es otro buscador. Pues ya no la vas a poder usar. Y ahora sí o sí van a ver a todo el mundo usando tres copias de la otra. Pero yo creo que ya. Ya no se va a usar Infernoids. Vale. Y ya. Eso fueron todas las cartas limitadas a dos. Sí, como dijimos. Ya las cartas limitadas a dos. La verdad es que ya no hay tantas cosas importantes. Entonces, pues da igual. Ya es más como para arquetipos. Vale. Luego limitadas a tres. Mech caballero púrpura. Lo dijimos muchas veces. Tiene que ser tocado. Aunque sea UR. Limitado a tres. Ya golpearía con todas las demás cartas. Y ya con eso. El Enjin. Que es lo que nos preocupa. El Enjin. Ya no se va a poder usar tan bien. Digo. De todas maneras como Enjin. Yo creo que van a seguir jugando dos copias de este. Más una copia del cielo azul. Para tener más opciones de Magnites que buscar. Pero sí. Ya les estoy dando muchísimo poder al Enjin. Entonces. Esto sí es algo que habíamos predicho. Algo que sabíamos que tenía que pasar. Vale. Luego tenemos. Sincron Jet. No pensé que le fueran a pegar a los nuevos decks. Digo. Obviamente estas son cartas viejas. Como dijimos. Sí. Podrían tocar cartas viejas. Pero no pensé que lo harían luego luego. Sincron Jet es un muy buen golpe. Porque la verdad es que es abusable. O sea. Nada más con tirarlo del cementerio. Luego se revive. Y pues ya. Lo puedes usar para tus Sincros fácilmente. Y como es uno. Puedes jugar con los niveles. Entonces. Muy bien por ahí. Konami tomando las riendas. Y luego nos pasamos a DDD Sabio Kepler. No me acuerdo cómo estaba esta. Supongo que estaba limitada a dos. Y dice. Se moverá a la lista de tres. Para retirar el contrato oscuro. Con la puerta de dicha lista. Ok. Ya le están dando poder a los DDDs. Y eso que los DDDs siguen estando decentes. De hecho. La página de Dolan's Meta. Los tiene como tier tres. Creo que es. Pero yo no los considero como tier tres. Los consideraba más abajo. Y ahora sí. Ya tienen una muy buena excusa. Para dejarlos como tier tres. Y más si liberan el contrato con la puerta. O sea. Y ya tendrían los seis buscadores otra vez. Incluso. Se la podrían jugar. Y jugar un poquito menos de estas. Dos nada más. Como jugaban antes. Junto con alguna carta limitada a tres. Vale. Luego tenemos. Caballero de Pesadilla. Corrupto. Ibly. Esta a la vez. Habíamos dicho que tenía que ser tocada. Porque se jugaba con Magnites. Pero ya actualmente. Ya Magnites no se jugaba con esta carta. Entonces ahorita no tiene mucho sentido. Que le estén tocando a tres. Así que. Suponé yo. Que también van a sacar otra carta de Pesadilla. Limitada a tres. Para que golpee con esta cosa. Y ahora sí. Ya tiene un poco más de sentido la primera cartita. Vale. Vale. Luego tenemos. Cochinita de depuración. Esta carta se moverá a la lista de limitadas a tres. Para reducir la alta consistencia de los decks Salaman Grande. Bueno. Salaman Grande. Co-Talker. ¿No? Ah, claro. Salaman Grande tiene limitada a tres el círculo. Por lo tanto. Ya no van a poder combinarlos. Pero. No creo que mate lo del micro. ¿Por qué? Porque simplemente. O sea. Esta es la que buscaba el micro. Simplemente pones una sola copia de esta. Que es lo que ya usaban. Y le quitas un círculo. Al cabo que. Pues Salaman Grande nada más se usa como spam de monstruos. Entonces. El estarlos buscando no es tan importante. Pero el que sí te importa es el micro. Entonces. Por un lado siento que es un golpe decente. Pero por otro lado siento que se va a seguir usando. Digo. Porque recordemos que también el cruzado ya está limitado a uno. Entonces prácticamente ya prohibieron el cruzado. Pero bueno. Yo sigo opinando que micro hubiera sido lo ideal. Vale. Entonces. Luego tenemos afinación. Uff. Nunca pensé que fueran a tocar esta carta. Pero sí. Esta es la carta buscadora. Muy buena para todos los decks sin cross. Y ya con esto pega con el otro güey. Este güey. Entonces. Ya las búsquedas. Ya el poder sacar sí o sí al sincron jet. Se va a reducir muchísimo. Vas a quitarle tres cartas básicamente. Entonces. Tal vez se sustituyan por las cartas que puedan buscar al otro güey. Al sincron de basura. Vale. Y cartas que ya no están en la lista. Salaman Grande. Lince Fogata. Ya que cochinita se pasará a la de tres. Pues esta ya no tiene ningún sentido que siga ahí. Entonces sí. Sí. Simplemente es para quererlos separar y ya. Pero sí. En sí el golpe no es tan guau a los decks. Vale. Luego. Al fin. La Karakuri. Ya lo habíamos dicho en el video de. Estas cartas tenían que salir. De la banlist. Y siempre mencionábamos a los Karakuris. No. No merecían estar ahí ya. Pero bueno. Ya sacaron al fin a uno. Me imagino que luego van a pasar el que está limitado a uno. A estar limitado a tres. Y luego ya lo van a sacar. Vale. Luego tenemos el contrato con la puerta. Que ya no se habían spoileado antes. Muy bien. Los dedes van a tener muy buen poder aquí. Luego. Fin de la ave negra. No me acuerdo si esta carta la habíamos mencionado o no. Pero sí. Ya han estado sacando varias cartas de Black Wings. Entonces era de esperarse. Luego tenemos el Enishi. También ya habíamos dicho que esta carta no merecía estar limitada a tres. Desde que sacaron el dojo. Deberían de haber sacado también a esta. Y ahora como que ya está todo libre. Ya lo único que está haciendo esto. Es que puedan usar Staples limitadas a tres. Y listo. Vale. Y luego tenemos. Héroe de visión. Bion. Libre. What the fuck. Este güey te puede acelerar el deck. Te tira un héroe al cementerio. Y luego puedes usar la fusión milagrosa. Y además que te busca la poli. Entonces. What. Y de hecho. No atacaron nada a los héroes. Entonces. Aquí yo creo que es porque van a cambiar la habilidad. Sí. Entonces sí. De plano sí tienen que sacar lista de habilidades cambiadas. Ah. También pecas. Es cierto. Tanto pecas. Como héroes. No fueron tocados en la banlist. Entonces. Muy probablemente lo que van a hacer es cambiar las habilidades. De héroes esperamos que nada más le regresan a como estaba antes. Y listo. Que tengan que descartar. Y de pecas. Ahí sí. No sabría decirles cómo podrían cambiarlo. Ritual del ángel mecánico. Ya es el último. Esta carta. Por términos de ciberángeles. Pues la verdad es que no es la gran cosa. Ya podrían haberlo librado de hace muchísimo tiempo. Pero la razón por la que creo que siguió ahí por mucho tiempo. Fue porque protege monstruos de luz en el cementerio. Entonces. Los decks caos generalmente se dedican a tirar al cementerio cartas. Entonces podrían tirar fácilmente esta carta. Y luego invocar. De manera especial. Un monstruo caos de luz. Y listo. Tenías una protección de gratis. Entonces. Creo que por eso tardó demasiado en salir esta carta. Pero bueno. Me imagino que ya ahorita. Pues aunque saquen esas cartas. Muy chidas. Ya no sería la gran cosa. Va. Muy bien. Me agrada que saquen varias cositas de la banlist. Pero sí. Hace falta pecas. Y hace falta también héroes. Entonces muy probablemente sean tocados por habilidades. Como ya habíamos predicho. Y pues sí. Varias cositas de las predicciones. Se cumplieron. El que sí. Tal cual fue el magnite. Y varias cositas sorprendido también. Como los sincros. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Que les parece esta banlist. Que otras cartas hubieran agregado a ustedes. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Y nos vemos en la próxima.